No seas necia, mi lady, ¿eh? Me estás poniendo nerviosa a mí también. En ese cuarto no hay nadie. Mami, mami, yo sé que no es una persona lo que escuché. Mira, si fuera alguien de carne y hueso, a mí no me daría tanto miedo. A ver, vamos a ver. Estoy segura de que aquí debe haber un duplicado. Yo no creo que la Toña tenga la única llave de esta habitación. ¡Ilumíname! Que no veo lo que estoy haciendo. Este, mami, 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 mami. No sería más fácil llamar a una compañera de fumigación, no sé, para que vengan a fumigar. ¿Qué fumigación? ¿Qué nada? ¿Eh? Ratas o no, además ya es hora de que esta habitación se ventile. Eduardo no tarda en llegar y no quiero que nos vea limpiando esta habitación porque le trae muy malos recuerdos. Uy, pero qué caras tan serias. Interrumpimos. No, para nada. Estábamos hablando aquí de Eduardo, de mí, de la familia, cosas así. Sí, sobre todo de Elena. Sobre todo de ti. Ay, bueno, no sé si soy un buen tema de conversación, pero quieren que prepare algo para el almuerzo y así conversamos todos. Si es que tú no te tienes que ir, claro. No, creo que con esta familia tan agradable no regresaré nunca a mi casa. Pues, si estás buscando un lugar donde quedarte, mi hotel ofrece muy buenos precios y siempre hay pescado fresco. Bueno, lo que yo creo es que Lenita regresó después de estar de viaje y no le hemos hecho una bienvenida. Así que la que va a cocinar algo en su honor voy a ser yo. Pero, ¿por qué no hacemos algo en la playa? Podemos encender una fogata esta noche, asamos unas salchichas, algo así. La playa quedó muy sucia después de la tormenta. Está llena de arbustos, escombros, cosas que trajo el mar. No creo que sea una buena idea ir a celebrar allá. Escuchen, el culpable de que no se le haya hecho un recibimiento a Elena fui yo. Ella me rescató, me trajo aquí y tuvo que cuidarme. Así que, ¿por qué no me dejan invitarlos a mí a un lugar donde nos atiendan bien? Ay, no, por Dios. De verdad, Eduardo, no es necesario. Por favor. Bueno, está bien. Acepto tu invitación. Gracias. Y esto es solo el principio. Me gustaría invitarlos la próxima vez a mi casa. Será un honor recibirlos en mi casa como ustedes se merecen. Le queda perfecto. ¿Cómo mandado a hacer? No está mal. No está nada mal. ¿Y está segura que es un modelo exclusivo? Claro. Cuando vea el precio, se dará cuenta que es único e irrepetible. La verdad, me queda muy bien. ¿Y cómo se llama al afortunado? Claro, si no le molesta que me entrometa. No, 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 no. Eso no se lo puedo decir. Es un secreto. Pero cuando llegue el día, todo el mundo lo sabrá porque lo voy a gritar a los cuatro vientos. Nací para esto, Eduardo. Para casarme contigo. Quiero casarme contigo. No juegues conmigo, ¿quieres? No, no estoy jugando contigo. Acabo de hablar con tu padre y le dije que estaba enamorado de ti. Eso, eso no es suficiente. Elena, yo no sé cuántas veces te habrás enamorado tú. Para mí es la primera vez y no encuentro otra manera de estar contigo. Ay, estás loco. Estás loco de remate. Dime, dime una cosa. ¿Tú me amas? Eduardo, ¿cómo te puedo amar en tan poco tiempo? No sé, te gusto, te atraigo, te caigo bien. Elena, Elena, mira. Si nosotros nos casamos, nada de esto que sentimos va a cambiar. Al contrario, va a crecer día a día. Mira, yo te juro que voy a hacer hasta lo imposible para hacerte feliz. ¿Te gustan los caballos? Me gustan los caballos. ¿Te gusta el café con leche? Pues sí, ¿y qué? Bueno, ¿qué? Que tenemos muchas cosas en común. Tu sonrisa es hermosa. Es dulce, dulce como tus labios, fresca como un amanecer. Es increíble. ¿Cómo sé que no estás casado? ¿Te pasa algo? No, 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 no pasa nada. No pasa nada. Estás casado, ¿verdad? No, no estoy casado, no. Estuve a punto de casarme hace un tiempo, pero no... Ah, bueno, igual que yo. Ahora ya son tres cosas en común. Yo sé que debes pensar que soy un loco, que mis sentimientos no son sólidos, pero te juro que estoy enamorado de ti y necesito tanto de este amor, necesito tanto que sea real, que no quiero que se me escape de las manos, no me quiero controlar, quiero que tú y yo que podamos... ¿Qué me está pasando igual? Eduardo, no me hagas daño, por favor. Quiero creer en el amor. No, 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 no. Espérate. Mami, no, no, no. Este, mami, no, no. Mejor nos vamos, ¿sí? Mira, es mejor que la Toña se ocupe de esto. Había olvidado cómo era este cuarto. Se ve que la Toña lo arregló como lo tenía la difunta Elena. Parece que quisiera mantenerla viva aquí. Para la Toña, Elena nunca murió. Tu abuela, que Dios la tenga en la gloria, decía que las casas están vivas porque tienen el alma del que las habitó. Y si eso es verdad, Elena todavía está aquí. Mami, mami, cállate, no vuelvas a decir eso. Pero, mi amor, ya puedes estar tranquila. Mira, aquí no hay nadie, ni vivo ni muerto. El piso solo tiene polvo y no presenta huellas. Ni olor a ratón. ¿Y entonces qué fue lo que oí? ¿Por qué ese sonido que yo escuché, mami, venía de aquí? Mi amor, los fantasmas no hacen ruido. Las casas viejas, pues, son como la gente vieja que cruje por todo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo sé que no estás casado? Estás casado, ¿verdad? No, no estoy casado. Estuve a punto de casarme hace un tiempo, pero no. Ya basta, Elena. Aléjate de mi vida. No quiero pensar más en tu...